Luego de la iniciativa que presentó el Grupo Legislativo de Morena en el Congreso de Veracruz de reforma para reglamentar la venta de comida chatarra y bebidas azucaradas a menores de edad, ya hubo reacciones por parte del sector empresarial. En un posicionamiento, 16 cámaras empresariales del Estado de Veracruz advirtieron de las afectaciones a los pequeños comercios y a la industria azucarera local de aprobarse la iniciativa. Según los empresarios, la medida impactaría a 85.000 microempresas, desde misceláneas a barrotes, loncherías, fondas y taquerías, lo que a su vez amenazaría la estabilidad de 429.365 empleos. En el campo, la prohibición afectaría a 1.800 productores pequeños y medianos de caña de azúcar en el Estado. No se vale aprovechar para aterrizar ocurrencias, imponer leyes al vapor que perjudican al comercio organizado y precisamente en esta situación de pandemia en la que estamos viviendo, en una situación que estamos viviendo precaria, todos los comercios, sobre todo a quien está dirigido a esta ley. Los empresarios advierten que la medida generaría un alto impacto económico en toda la cadena de valor de la industria agroalimentaria, incluso a productores artesanales y pequeños comercios. Sí, y si bien es cierto que está atendiendo a la situación que tienen los niños en cuestión de obesidad, bueno, esto se puede mejorar si el gobierno interviene poniendo centros deportivos y atendiendo verdaderamente a las necesidades que tiene la ciudadanía. Cabe recordar que con estas medidas se busca combatir la obesidad infantil. En 2018, de cada 100 niños de entre 5 y 11 años de edad, 17.5 tenía obesidad. Para el 2024, las autoridades federales tienen como objetivo revertir la tendencia al alza de los últimos años y reducir la cifra a 12.5 de acuerdo con el Programa Sectorial de Salud 2020-2024. En los estados de Oaxaca y Tabasco, ya fue aprobada la ley que prohíbe la venta de comida chatarra a menores de edad. Para Meganoticias, Lisbeth Inclán.